La Lucha Estamos en Madrid, en La Lucha, en un barrio que se llama Porto Chico. A mí me marca, me define y al día de hoy, aunque llevo muchísimos años fuera del barrio, todavía yo me creo que soy de aquí. Está en mi discurso diario, es un poco absurdo porque te llevas mucho más fuera que aquí, pero sí que te construye y te edifica como persona. A la par de vivir aquí en el barrio y tener una vida de niño en ese Madrid con muchos contrastes, yo tenía en casa una realidad que yo pensaba que era natural, pero no lo era. Porque mi madre me hablaba todo el rato de África y ya vivió 15 años en Guinea Ecuatorial y me ponía música africana, pero yo no sabía que era música africana, yo pensaba que era música nada más. Creo que la música africana sí que forma parte del origen y de los adjetivos que forman de Pedro. Están ahí porque estaban en mi memoria y porque siempre he sido curioso a la hora de incorporar desde la guitarra ritmos, arpegios del sucus, de la rumba congoleña, hasta en la muñeira, hasta en la muñeira llega el folclor morisco, entonces si empiezas a buscar siempre encuentras. Salgo temprano de Puerto Chico, te espero en el parque a las 10, en la pradera unos litros, en la pradera se va mi niñez. Chico listo, donde has llenado, tus ilusiones se han realizado, el barrio pesa, el barrio cuenta la misma pinta, los mismos temas. Chico listo, oye chico listo, oye chico listo, oye luchaste a muerte. Uff, que frío. Esto es como el resumen del parque, ¿no? Te dabas la vuelta y luego acababas aquí con tus amigos, te esparcías, te sentabas en grupillos y te contabas tus cosas. Y si tenías suerte no hacías esa noche y la música era muy importante. Imagínate, o sea, podías estar ahí en la multitud, pero podías estar aquí en la pradera viendo el concierto, disfrutando de una noche de verano maravillosa. Estamos en Marasaña. Para mí es un sitio muy especial porque me retrotrae a cuando en Madrid la cultura estaba ligada a la música en directo. Es su totalidad, ¿no? Tú podías ir a ver bandas de 10 de la noche a 6 de la mañana. Empezábamos tocando, por ejemplo, en el laboratorio, que está ahí detrás, o en el Yasta. Llegamos aquí a la plaza de Sanidad de Alfonso. Tocábamos en el Grial. Y luego podrías ir a la Vía Láctea, a Jazz Madrid, a Hotel California. Había muchas, muchas opciones, ¿no? Donde, bueno, en Jazz Madrid tenía tres plantas y había tres conciertos simultáneos. Entonces uno se forja, sobre todo con el proyecto principal de esa época, que era la Vaca Azul, ¿no? Que surge en la Facultad de Bellas Artes, porque yo he estudiado Bellas Artes, pintura. Y conocí a Javier Vacas y ahí iniciamos junto a nuestros compañeros, Pac, Charras, Javi y Rodrigo. Nuestro grupo de la Vaca Azul con el que nos dejamos la juventud en estos bares con mucha alegría y mucha fuerza, ¿no? Siempre es bonito volver, aunque es otra mala hazaña por lo que veo. Concentré conmigo. Concentré conmigo. Esto generacionalmente se ha renovado ya cuatro veces, es decir, cuando Jairo y yo veníamos aquí, había otros que nos sacaban 15 años y 20, y nosotros éramos los pipiolos que venían aquí a molestar y tal, y luego nosotros, detrás nuestro han venido otras dos generaciones más, entre ellas las de mis hijos, que ya llevan años viniendo por aquí, tu hermana que curró aquí, tus hijos todavía no les han dado tiempo, pero les falta muy poquito, y vendrán, porque afortunadamente la Vía Láctea es una de esas señas de identidad de este barrio desde hace muchos años. El otro día me enseñaron a escanciar esto bien, después de, llevas un par de días en esto de la hostelería, y ahora, ¿cómo es? A ver, explícame. Pues nada, que en definitiva que hay que echarla y luego, ya está. Lo más interesante yo creo de este barrio, aparte del encuentro de toda la gente de Madrid que viene, creo que en lo que nos toca a nosotros es la universidad de grupos que han pasado por aquí, de bandas, que se han forjado o que se han testado, se siguen testando, como en los escenarios de este barrio tan importante. La cultura de bar, que no era emborracharse, sino era ir a aprender música, aprender a escuchar a discursos, a gente que te, he viajado a Londres, me he traído este disco, ¿no? No, a ver, enséñamelo. Eso, que es verdad que fue uno de los motores culturales de este barrio y de esta ciudad durante muchos años, eso no acabó a mediados de los 90, eso ha ido renovándose generacionalmente. Al final en Marasaña había dos tipos de locales, los bares de copas donde había pinchadiscos pero no se podía tocar, como podía ser la Vía Láctea... Pero veníamos aquí después a escuchar a... Sí, claro, veníamos aquí a tomar algo y tal, pero luego había otros donde programaba música en directo. Entonces yo a Jairo sí que lo vinculo mucho con esa escena de música en directo, porque a Jairo era habitual verlo haciendo dobletes, tripletes, en todos esos lugares. Había que ir de algo y luego de camarero, pues estuve un año y me echaron, ¿sabes? Pero no vendía muchas birras. Acabo de estar en la Vía Láctea y de repente he dicho, voy a tocar una canción que significa mucho para mí, se llama Dondi Finao. Y me he acordado mucho de una persona que eres tú. Y nada, pues te diría que me contaras, ¿no? Que por qué esta canción fue tan relevante para nosotros en ese momento. Bueno, yo recuerdo que tú llegaste a casa con la melodía, ¿no? Que traía una idea de una canción y creo que incluso el estribillo este en inglés también te lo traía, ¿no? Y faltaba como el desarrollarla, el abuelo. Yo me la llevé a una manera de sonearla, sonearla al estilo cubano, ¿no? Me la llevé al sol. Y luego eso tuvo consecuencias, ¿eh? Madre mía. Sí, sí tuvo. En este bolero pasó algo excepcional, ¿no? Que una banda de la cual los dos éramos fans empezó a ver si llegara. No me lo dejaron ahora. Y solo Amparo y Muñeco llegaron y hicimos un show juntos. Y nos fuimos amiguitos. Y luego me invitó a conocer a ti y grabar una versión de la canción, no me lo dejaron ahora. Ahí hubo una conexión musical tremenda, entonces cuando yo me vi con esa colección de canciones, me acordé de ellos y les pregunté si querían ayudarme a grabar el disco. Y me dijeron, claro que sí, vente a Tucson, Arizona y nos vemos. Imagínate cuando colgué esa llamada, la alegría y lo que me pasó por la cabeza, ¿no? Y después de eso, ¿por qué me llamas y me mantienes? No sé, ¿cuántos? 12 años con ustedes, ¿por qué? Porque es como cuando haces la canción. Tienes una luz, mi amigo. Tienes una buena luz. Gracias, hombre. Gracias. No tengo un superpoder con los nombres. Siempre he tenido un problema de poniéndoselo. Pero en este caso utilicé algo de lo... Porque la música que hago no es música de vanguardia. Ya me gustaría a mí tener la capacidad de hacer música que iluminara a todo el mundo y enseñara a los nuevos caminos, pero no es así. Entonces, ¿quién no conoce a un Pedro, no? Entonces, pensé inocentemente, el primer disco de Pedro, el viaje de Pedro, pues ahí, ahí me surgió. Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname cariño, estaba distraído. No veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esa la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Si todo es mentira, y la mentira soy yo. Deja que esta vez te hable con mi valor. Si siempre te he fallado, si lo has necesitado, si siempre me perdonas, no cambiaré ahora. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Mi máquina de piedad rueda hasta otra puerta, que está cerrada con cadenas. Espero que tu llave encaje en este lío y abramos juntos mil caminos. Y me he llenado de certezas, sin brújula ni estrella polar. Vamos yendo, con paso firme y a fuego lento, hasta un rincón perfecto. Yo sé que no está tan lejos de aquí. Y cuando vuelva a rugir la vida, y cuando el miedo se quede sin guaridas, Agárrate a mis huesos, que siguen en pie, luchando por ti. Mi máquina de piedad ya no late al ritmo, perdió el compás en un suspiro. En tono, eh. Todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo odia a los raros, pero quiere ser original. Todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere vivir siempre, pero nadie quiere envejecer. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas que contar. Se ha escondido la cordura, ya solo el sol nos puede guiar. Todo el mundo quiere opinar, pero nadie quiere ser juzgado. Todo el mundo necesita algo, pero nadie quiere regalarlo. Todo el mundo busca la riqueza, pero nadie piensa en dividirla. La paz y la verdad están gritando, pero nadie quiere oírlas. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas que contar. Se ha escondido la cordura, ya solo el sol nos puede guiar. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas que contar. Se ha escondido la cordura, ya solo el sol nos puede guiar. Se ha escondido la cordura, ya no hay estrellas que contar. Gracias.